Yo dije, hermana Georgie, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encontró conmigo allá en el campo hace como una media hora. Me dijo que viniera y le pusiera las manos. Así dice el Señor. Póngase de mí. La fuerza de esa chica para los primeros árboles, nueve años, nueve años y nueve años y nueve años. Nunca llegaba a sus pies, salió a sus pies, salió a sus pies, salió a los árboles, bendeciendo los árboles y el grado y todo. Y le pusiera a la piano y empezó a tocar en la pauta, lleno de la luz, se encontró conmigo. El sexto sentido entró en acción. Poder tocó esa muchacha. La primera vez en tres años, o nueve años y ocho meses, ya no había estado de pie. De un salto se puso de pie a los patios y bendecía los árboles y el césped y todo. Y entró, dice el palpiano, y comenzó a tocar. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. ¿Por qué los razonamientos hubieran derribado? Ella no lo podía hacer. Hasta ahora no lo sé. Yo nunca lo sabré. No fue el poder de Dios que la mantuvo de pie. Sus piernas no estaban ni así de anchas aquí en las articulaciones. Para nada, eran como palos de escobas. De eso han sido unos doce años o catorce. Hoy día ella está fuerte y saludable siguiendo al Señor Jesús. ¿Qué pasó? La primera vez parecía que nada había sucedido. El razonamiento hubiera dicho que no podía suceder. Pero hermano, ya se aferró de esa palabra. Si Dios pudo tomar a esa muchacha lisiada allá en Salem, esa muchacha Neil. Ha estado lisiada, paralizada. Sus brazos le colgaban así. Y pudo sanarla. Y también podía sanarla a ella. Ella no creyó. Brother Hal, laying at her, dying with a cancer. The same man took you over there. Here's Dr. Miltown, sending up to this doctor that you will all be down there. That's there to the St. Everett's Hospital. I forget he brought my children. A blind man, a good doctor. El hermano Hobb postrado allá muriendo con cáncer, mismo hombre me llevó allá, médico de Midtown, lo envió a este médico por acá de New Albany, allá en el hospital St. Edwin, se volvido, atendió el parto de mis niños, un buen hombre, un buen médico. Él lo examinó y dijo, cáncer. El Dr. Brown allá en Newtown dijo, se está moviendo. El Dr. Brown dijo, su pensé, lo llevaron a su hermana por aquí, ¿qué es? Es un pariente del Sr. Cobb, que era el juez de la ciudad. Llego allá, dijeron, no tenganlo aquí hasta que él muera. Y me mandaron a llamar. Fui día tras día con mi esposa en ese entonces. Vamos con el hermano.